¿Qué es la ley de Bello Unión? que habían sido víctimas de la represión del terrorismo de Estado. Y bueno, se hace un trabajo institucional, ahí hay que destacar el trabajo de las compañeras que integran este espacio del grupo de trabajo por memoria, por verdad y justicia. Es todo el trámite, digamos, burocrático frente a los organismos del Estado. Primero el municipio local de Bello Unión, la junta departamental, para obtener la cesión de un sitio donde construir un espacio de memoria. Y eso consolida un grupo que es este espacio que hoy estamos tratando de representar acá. Finalmente, bueno, se logra la cesión de un terreno dentro de la ciudad de Bello Unión, bastante céntrico. Es una esquina de 20, 25 metros por 25, 30 metros por 30. Y ahí se construye un memorial con los nombres de los compañeros detenidos desaparecidos, con los asesinados, en el periodo considerado por la ley que es 1968. Porque también eso hay que ser un rescate de la memoria, no solo de lo que padecimos muy directamente, la represión política, sino que los jóvenes sepan lo que es vivir. Porque fue el Uruguay que todo este movimiento, no sea solo de los que de alguna forma fuimos afectados directamente, sino de otra gente, la gente común, que esa también cuente su historia. En algún momento tenemos que recoger, porque si uno habla con la gente que de repente no estaba, tenía algún vínculo con un sindicato, era afiliado, era, yo que sé, un militante de por allá abajo de un partido político, también fue afectado. Y esa afectación generalizada, eso hay que evidenciarlo de alguna manera. Para que la gente sepa lo que significa una dictadura, porque no es solo los tanques o el despliegue militar en un operativo, es el día a día, es la gente que pasó de los profesores, por ejemplo, que pasaron a categoría 3 o 4, ABC, yo que sé, que de repente porque tenían un familiar preso, los enterraron y les trancaron un posible desarrollo profesional o lo que fuera. Sí, miles de cosas, miles de aspectos que la dictadura incidió en la vida de la gente. Entonces, bueno, un poco el objetivo de este grupo, por verdad y justicia de Bella Unión es eso, no tenemos mucha fuerza en cuanto somos viejos. Es decir, si no hay un recambio generacional, jóvenes que tomen este tema con fuerza, es una sociedad relativamente chica, pero bueno, alguien va a tomar la bandera y va a seguir peleando por mantener las posibilidades de expresión, de desarrollo de la vida real de la gente.